¿Habían imaginado que podían pintar su refrigerador con tu color favorito y diseños personalizados? Manos a la obra. Manos a la obra. Los materiales que usaremos son brocha de 2 pulgadas, rodillo, plantilla decorativa, barniz multipropósito y pintura vintage efecto tiza colores, rojo glamour y negro grafito. Le daremos una primera mano procurando estirar bien la pintura. Luego, repetiremos usando el rodillo para emparejar todos los detalles de la superficie de nuestro frigo bar. A continuación, dejamos secar. Repetimos el proceso, vamos con la segunda mano. Pintamos con la brocha, luego con el rodillo para emparejar. Usaremos una plantilla decorativa continua para lograr un diseño retro. Lo haremos contrastar con nuestro negro grafito. Finalmente, barnizamos para proteger tu frigo bar y poder limpiarlo fácilmente con un paño húmedo. Mira José, que original el resultado en este frigo bar. ¿Qué te parece? Perfecto para un departamento de hombres. Para más tips, síguenos en redes sociales o visita nuestro sitio web. Hasta la próxima. ¡Chao!